...en todo el estado. Y esperamos este año, ya que viene con un presupuesto que ya nosotros lo elegimos, cuando nosotros lo pedimos, van a tener la capacidad de adquirir mayores plazos para que cuente la coordinación estatal con mayor número de personas. Y bueno, sin embargo, aún así, hemos hecho un trabajo, y se lo agradezco a todos mis compañeros, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, tal vez así que hemos llevado primeros lugares, y quiero decirles a todos ustedes que vamos a tener por primera vez en el estado la Feria Nacional de Protección Civil, que se va a llevar a cabo a principios del mes que viene. Oiga, entonces, ¿cuál sería la meta de personal para la entidad? Bueno, estamos haciendo todavía un balance, si traes 20 personas, 30 personas, no te van a dar, es decir, no vamos a tener nunca una cantidad estimada. Sin embargo, lo importante es que las personas que lleguen, que tengan la camiseta bien puesta, como mis compañeros, lo están haciendo, para poder llevar a cabo el desarrollo del trabajo que se necesita. Pero aún estimado, quizás no es... Esperamos contar, a lo mejor, a final, bueno, a principios de este año, con unos 10 o 15 elementos más. ¿Por qué no estamos preparados en Tlaxcala para una eventualidad? Sí, precisamente, esta es la intención. Hace un año, el año pasado, cuando llegamos, quisimos demostrar la capacidad que tenían nuestros fuerzos, nuestros equipos de emergencia, nuestros equipos de seguridad, y ahora lo que queremos hacer es demostrar, en primer lugar, que tenemos nuestra alarma sísmica personal, que va a tener incluso un sonido especial del estado, que va a ser un sonido identificable del estado, y así mismo también hacer colaborar a la ciudadanía, porque nosotros ya sabemos que nuestros cuerpos de seguridad se capacitan cada seis meses, pero la ciudadanía que esté habitualmente constante en el trabajo de hacer una evacuación, y ahora es, en ese sentido, Tlaxcala es uno de los estados que más participación tuvo, más registro tuvo en este simulacro, tenemos un registro de más de 62 mil personas, y bueno, eso nos da mucho gusto, porque quiere decir que la ciudadanía está consciente de que debe de participar ella, y al final de cuentas, nosotros trabajamos para eso, para saber y hacer un tema de cultura prevención. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Sí, claro, por supuesto, los municipios han trabajado arduamente con nosotros, han sido parte fundamental de este trabajo, de este desarrollo, y bueno, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo para que podamos llevar este trabajo sin fallas, y tratando de decir, de disminuir el riesgo, tuvimos este 15-16, afortunadamente sin ningún riesgo en pirotecnia, sin ninguna explosión, es un trabajo que lo hacemos día y noche, y bueno, siempre con el apoyo de nuestra gobernadora, y vamos a seguirlo haciendo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo, coordinador? ¿Cuáles son las zonas de riesgo, coordinador? ¿Cuáles son las zonas de riesgo que tienen sobre los edificios y los años que sufrieron en el 2017? Vemos todavía construcciones que no han sido terminadas. Así es, mira, desafortunadamente cuando llegamos a la coordinación, no nos encontramos con registro de absolutamente nada, y así es, entonces estamos ya haciendo un balance junto con INEGI, para poder tener resultados en esa formación. ¿Tiene contemplado cuántos municipios cuentan con un atlas de riesgo? Mira, sí, de hecho el atlas de riesgo, lo he mencionado, es un trabajo que ya tenemos ahorita preliminarmente, que nos encargó la gobernadora, y esperamos que en próximos meses, a principios del otro año, ya lo tengamos listo para ser presentado. Sí, está haciendo trabajos junto con la Secretaría de Planación del Estado, mis compañeros obviamente, y también la Coordinación Nacional de Producción Civil que nos está apoyando. Oiga, dos cosas, el INEGI señala que no cuenta con un fondo solo para emergencias, y tampoco cuenta con plan, ningún protocolo para emergencias, para la pandemia, a saber, ya se está implementando. No, los protocolos sí existen, es decir, los protocolos siempre han existido dentro de la coordinación, pero es un protocolo enfocado, depende del tipo de eventos, es un protocolo para fuga de gas, un protocolo diferente para fuga de gasolina, en fin, son protocolos para evacuación de sismos, protocolos para incendios, etcétera, etcétera. Y también es así que incluso hemos desarrollado, desarrollamos a través con mis compañeros un trabajo de no a la quema de parcelas, que dio un resultado excelente, disminuimos en un 85% el tema de incendios forestales y el tema de parcelas, y eso es un resultado que ha dado del trabajo que hacemos junto con los municipios, con las autoridades federales y obviamente estatales. ¿Y respecto a las zonas de riesgo que han detectado ustedes? Sí, tenemos principalmente la zona de Alchallanca, la zona de Terrenate, y bueno, también tenemos monitoreada la zona aquí de Tlaxco, y estamos en zonas principalmente las que tenemos. ¿Y qué son las que tenemos? Y vamos a instalar, ya tenemos sistemas de monitoreo, y vamos a instalar un sistema que se conjunta con ese sistema de alentamiento sísmico para la Malinche. Coordinador, no es mucho tiempo para no tener un acto de riesgo, digo, está hablando de otro año más para dos años, entonces, ¿qué haría Protección Civil en un desastre? ¿Están preparados los elementos? ¿Qué capacitación han recibido? ¿Con qué contamos para salvaguardar la vida? Qué bueno que lo mencionas. Mira, el hecho de que exista un acto de riesgo no quiere decir que solamente una coordinación estatal o una coordinación municipal se va a basar en ese riesgo, al contrario. Es solamente un enfoque y un análisis que se hace técnicamente, pero hay que recordar que el atlas de riesgo implica no solamente un despliegue de diferentes temas de profesiones, es decir, necesitan geólogos. Ahora en este atlas de riesgo se va a anexar lo que fue la pandemia, cuántas personas murieron en tal zona. Entonces, es un trabajo muy meticuloso, un trabajo que lleva mucho, mucho, mucho trabajo y, bueno, estamos haciendo ese trabajo, hay que recordar que estamos haciendo nosotros a través de la coordinación nacional y, bueno, es un trabajo que sí lleva tiempo suficiente. Gracias, compañeros. Terminando ya el simulacro, porque ya dos minutitos vamos a iniciar. Gracias, compañeros. Gracias.